Hola chicos, chicos, hola, ¿me veis? Estoy aquí, detrás de las llamas, hola, silencio, por favor, silencio, Dios mío, estos niños de hoy en día, por favor, callaos, silencio, madre mía, pues vamos a empezar bien la clase Así me gusta que os calléis, que seáis obedientes y educados, si no vamos a tener problemas, ¿vale? Yo soy Luciérnaga, soy vuestra nueva profesora de pociones, estoy sustituyendo a vuestro profesor, sí, porque se ha puesto malo con el coronavirus Así que vamos a hacer esta clase así interactiva y a través de las llamas quiero que prestáis mucha atención, ¿vale? ¿Qué no me conocéis? Bueno, a ver, yo realmente no soy ni siquiera humana, yo era un murciélago, pero como había falda de personal, pues me han convertido en persona y en profesora Pero en realidad yo soy un murciélago y yo negro, por eso voy así, pero no pasa nada, estoy preparada para daros esta clase A ver chicos, he pensado que lo más conveniente es enseñaros a hacer una poción para protegeros contra el virus, ¿vale? Protegeros para que todas esas caritas tan dulces, tiernas y angelicales estén protegidas contra este virus tan malvado del coronavirus que está acechando a nuestras espaldas ¿Os parece bien? Yo lo sabía que hoy me gustó la idea A ver, todos tenéis un botecito de cristal como este Que es propio para las pociones Ya sabéis, ya sabéis que el cristal hace que todas las propiedades se mantengan mejor El plástico no, el metal no, el cristal es lo ideal Así que Vais a coger vuestro bote que lo tendréis vacío y le vais a echar sangre de lagarto Sí, esta La tenéis ahí en un botecito, ¿vale? Así que vamos a trabajar sobre la base de sangre de lagarto Si es naranja Claro que es naranja Eso, pero lo estás viendo que es naranja Yo entiendo que a través del fuego Los colores no se vean bien, pero sí, es naranja Y lo vamos a mover muy bien Porque es bastante densa Y así rompemos un poco las partículas internas De los coagulores Ahí estamos Todos los glóbulos rojos Todo, todo tiene que estar por ahí Nadando Bueno chicos Ahora vamos a echar a nuestra poción Unas gotitas de esencia de pelo de jabalí Aunque no recuerdo si era pelo de jabalí o de pelo de ciervo Bueno, da igual Jabalí mismo Algo saldrá Chicos Bueno, vosotros no chivéis a la directora de que no me salgan las pociones Que si no, no me pagan sueldo Bueno, a ver ¿Habéis fijado la espumita que tiene? Bueno Vamos a echar unas cinco gotitas Una Dos Tres Cuatro Cinco Y un poquito más de regalo Bien Ok Bueno Pues como sabéis En toda receta Hay que mover las cosas Porque si no No se fluyen juntas Y no se mezclan Así que hay que Mezclarlo bien Moverlo Ahora chicos Vais a coger Vuestro bote Este blanquito Esto es De leche De dragón Leche de dragona ¿Vale? Leche de dragona Pues venga Pues venga Haremos El tapocito Lo abrimos Cogemos nuestro bote Y que De nuevo Y vamos a echar Tres gotas Tres De leche De dragona Una Una Dos Tres Y otra de regalo A mi siempre me gusta Poner una de regalo En la receta De la poción No viene eso Pero yo soy muy generosa Y por eso Me gusta Dar mi toque personal A las pociones Esto puede salir Que después Nos sirva Pero esperemos que sí Venga chicos Movemos nuestra poción Que yo vea Y todas esas manos En alto Como bailando La macarena Moviéndolo bien Eso es Estupendo Fijaos que bien Ahora quiero que todo el mundo Destape Su corcho Y lo huela Es asqueroso ¿Verdad? Pues esto lo vamos a solucionar En un momentito Vaya a abrir Vuestro bolso Si Vuestro bolso Y vaya a sacar De ahí Vuestro Perfume Vuestra colonia Lo que uséis Para daros Un rico olor Y quien no tenga Pues Que le deje su compañero ¿Vale? Vea Y ahora Yo por ejemplo Tengo esta temperatriz De la Chegamana Que realmente no es mío ¿Vale? Porque yo soy un murciélago Y no utilizo Estas cosas humanas Pero Me lo ha dejado La directora Así que Para que esto Tenga un buen sabor Y un buen olor Le vamos a echar Un poquito De perfume Dentro Yo le voy a echar bastante Porque olía bastante Mal Y de paso Me cae a mí Que rico La verdad Que este perfume De la directora Huele muy bien Bueno Cerramos Y ya sabéis A ver La macarena Con el Con la poción Muy bien La movemos Y ya por último Chicos Hay que sellar Todo esto Todo lo que hemos echado aquí Hay que fijarlo De forma Que se quede Perpetuo Que no Que se integre bien ¿Vale? Así que vamos a echarle Laca del pelo Que es un fijador Ya lo sabéis Todos tenéis Un fijador Pequeñito De laca del pelo En vuestro pupitre Porque es muy común En algunas pociones Bueno Bien Pues ahora Se lo vamos a echar A nuestro bote ¿Vale? A nuestro bote Ya sabéis Que este cristal Es especial Y hace que Se introduzca El producto Dentro Fenómeno Pues familia Ahora Queda la mejor parte Que es dar Un buchito A esto Y Supuestamente Ya estaremos Protegidos Del coronavirus De todas formas Usar mascarilla Distancia de seguridad Y toda la medida Posible de prevención ¿Vale? Por si acaso Fallara Ya sabéis Que hemos Alterado un poquito La receta Ya sabéis Ya sabéis Aqueles Au toro La receta fiction es